Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Humanamente Radio, un programa de reflexión para poner en valor nuestra condición humana. Lecturas, conversaciones e intercambios que nos reúnen cada domingo. Idea y conducción, Cristina Inés Papasian, con la colaboración de Pablo Puente. ¡Aloa! A mi gente linda, buenas tardes de domingo, último día de mes. Buenas tardes, Pablo Puente. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Viste que yo estaba escuchando cuando empecé el programa y dice, idea, Cristina Inés Papasian. Yo digo, ¿qué ideas que tengo a veces, no? Tengo ideas locas. Vamos a saludar a Tere. Tere Mármol Zapata, nuestra operadora. Amorosa Tere, que desde la mañana temprano está pensando en el programa. Una genia. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo anduvo la semana, Pablo Puente? Muy bien. Vamos a ponerle un 4 para que no vuelva, decía un amigo mío que era docente universitario. Vamos a ponerle un 4 para que no vuelva. Claro, así más, muy bien, muy bien. Resulta que esta semana, entre tanta cosa que va y viene con la gente, pensábamos con el señor Pablo Puente en la reunión de producción, y atentí que dije el señor Pablo Puente, ¿eh? Muy bien. Quiero que veas el respeto que estoy poniendo en esto. Te lo agradezco mucho. ¿Qué? ¿De qué podíamos hablar en este programa de hoy? ¿Qué era lo que nos iba trayendo la semana, el mes de febrero? ¿Qué nos va, cada vez vamos sumando cosas, no? Entonces pensamos que podíamos hablar sobre los valores. En general, los valores, podríamos decir, los valores humanos. Claro, los valores que pueden llegar a hacer que recuperemos la humanidad. Ah, muy bien, claro. Por eso me pareció tan oportuna tu propuesta con respecto a este programa, ¿no? Porque me parece que es un trabajo que tenemos que asumir todos. Y, bueno, te adelanto algo. Y es que, ¿sabes qué? Me gusta opinar poco y más bien traer la palabra de gente que vale la pena escuchar. Y hoy voy a compartir los dichos anotados por Sábato en su último ensayo, La Resistencia. Un ensayo que escribió a los 89 años. Recordemos que Sábato había nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1911. Y con la lucidez de sus casi 90 años escribió este ensayo. Había escrito dos años antes. Había publicado antes del fin. Y todos pensábamos que era su último ensayo por su edad, por el título. Y él se sintió obligado con la humanidad a sacar este trabajo para ayudarnos a reflexionar sobre la recuperación de los valores humanos. Pero te dejo hablar y después sigo. No, que vos sabés que a raíz de esto que vos estás diciendo, también me ponía a pensar. Porque pienso en otras personas ya de más edad. Y también en nosotros mismos, que ya tenemos más de 30, 40, 50. Bueno, yo empiezo por 30. Cada uno que saque sus conclusiones. Que yo no sé si es una sensación mía. Porque viste que ahora parece que nosotros estamos llenos de sensaciones. Y de pocas cosas verdades o realidades. Que a mí me parece que nosotros, cuando éramos chicos o adolescentes, si bien, por supuesto, teníamos todo lo que tienen los adolescentes. Entonces, la sociedad en general, más allá de los hechos puntuales, más allá de los hechos políticos, no, eso lo voy a dejar un poquitito para esta reflexión. En los hogares, en muchos de los hogares, había una consideración de los valores distinta a la que hay hoy. Y yo a veces, no es una verdad esto que digo, sino que es un pensamiento para invitar a la reflexión, ¿no? No es una verdad. Yo a veces me pongo a pensar que a veces cuando ganamos en algunas cosas, pareciera que hemos perdido en otras. Bueno, yo sobre esto me gustaría traer un ejemplo que lo comentábamos en la reunión de producción. Que está justo vinculado a ganar a nuestro país, a lo que se usa, a los valores que se rescatan. Y tiene que ver con el fútbol. Este comentario no es simpático. Vos sabés que yo de aplaudidor me muero de hambre. Nosotros tenemos un viejo dicho, la mano de Dios. Que es el primer gol de Diego, que en paz descanse, a los ingleses. Después le hizo el famoso gol a los ingleses, que el hijo vale por dos y creo que vale por mucho más. Bien. En Alemania, un jugador, un delantero, close de apellido, de origen polaco, pero alemán, jugador de la selección alemana, metió un gol jugando para su equipo, pero le cobraron un penal, le cobraron un penal jugando para su equipo. Él fue a ver al árbitro, le dijo, mire, no fue penal, me caí yo. El árbitro le dijo, bueno, no, es penal, cobré penal, apoyó la pelota en el punto, hay que patear. Close dijo, pateo yo. Le dieron el penal para que lo patee Close, y Close la pateó exageradamente afuera. A fin de año le dieron el premio Fair Play por esta actitud. Imaginate vos lo que hubiera pasado acá, si Close hubiera jugado al fútbol. Imagínatelo. Sí, bueno, ya lo hubiesen desfenestrado, pobre hombre, más que darle un premio. Y te amplío un segundo esto, porque me parece interesante. Vos, porque nosotros estamos en un medio de comunicación. En los medios de comunicación hubo debates acerca de esta actitud de Close. Hubo debates, esto no es debatible en un medio de comunicación, porque debatir sobre esto, el solo hecho de debatir sobre esto, es promover los antivalores. Te prometo que me callo un rato. No, vos sabés que esto que estás contando me da el pie. Para decir que, digamos, cuando uno habla sobre valores, siempre tratamos de pensar en algo que tiene que ver con la armonía, con la razón, con algo que es en una medida considerada justa, con valores que tienen que ver o actitudes que se vuelven valores cuando uno las ejerce con serenidad, con prudencia, digamos. O sea, los valores humanos tendrían que estar relacionados con estos conceptos. Pero pareciera ser que ganan los antivalores que van en contra de todo esto. O sea, todas las actitudes que demuestren la embriaguez por algo, por ejemplo, la embriaguez por el dinero, por el poder, todo lo que caracteriza lo excesivo. O sea, vos podés tener una linda casa, la ganaste, la tenés, pero tenés 100.000 casas que no sabés ni dónde las tenés. Todo lo que tiene que ver con lo desbordante. Entonces, ahí son los antivalores, digamos. O sea, como que hay esta guerra entre valores y antivalores. ¿Qué privilegiamos? ¿Valores o antivalores? ¿Y qué naturalizamos? Porque tal vez con decir, bueno, no pasa nada, bueno, le gusta vivir así, deja que vivas igual, le gusta contestar así, cada vez contestamos peor, cada vez vivimos peor. Digamos, no es que el naturalizar algo parece que nos lleva cada vez más a la vulgaridad y a la decadencia, digamos. Como sociedad me refiero y no estoy personalizando con nada porque en todos nosotros habita todo. Así que todos, si no ponemos los filtros correspondientes, todos podemos ser todo. Entonces, ¿qué está pasando con esos filtros? Y vos sabés que una de las cosas que saqué antes para esta primera parte y después voy a ampliar un poquitito, es que cuando nosotros hablamos de valores éticos, hablamos en general de lo que debe ser, lo que es éticamente correcto. Después está esta distinción entre lo que es moral, que lo moral, digamos, lo moral es lo que concierne a las personas como personas, ¿no es cierto? Es de la persona. En cambio, lo ético tiene una base de reflexión. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos un código de ética, nos juntamos varios para hablar sobre la moralidad y dentro de la actividad y hacer el código de ética, digamos, lo que estaría bien y lo que estaría mal. Y en base a la reflexión de muchos, generamos el código de ética. Es decir, que lo ético nos corresponde a la reflexión. Y pareciera que la sociedad no reflexiona. La sociedad toma las cosas y no se pregunta si esto afecta a alguien, es moral, no es moralmente bueno, no solo para mí, sino para otros, con una visión humana, amplia, trascendente, digamos. No, 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 nadie piensa en eso. Y tampoco nos sentamos a debatir sobre las cosas en sí, no sobre politizar o ideologizar las cosas. Lógicamente que cuando yo debato, mi ideología va a estar presente. Pero ya lo vamos a ver dentro de un ratito, que hay una punta de todo para que todo funcione con los valores y que es el respeto. Y esto ya lo voy a contar. ¿Vos sabés qué? Immanuel Kant, miro el año porque 1785, es un hombre, Immanuel Kant, que murió grande, un filósofo, el primer filósofo estudioso de la filosofía. No es uno filósofo que se dedicaba a sentarse y filosofar, lindo así como puedo hacer yo, sino que el hombre era un estudioso de los filósofos. Y es la primera persona que en la filosofía hizo esta distinción de lo que corresponde al mundo sensible de las emociones y lo que correspondía a lo puramente y estrictamente de la razón. Y me gusta esto que lo extracté para hacer este resumen. Immanuel Kant proponía que la buena voluntad es buena en sí misma. Y no porque gracias a su actuación el individuo pueda alcanzar un determinado fin. Es decir, que deberíamos pensar si algo es ético, no por si le sirve, por quedar bien con el otro, sino que tiene que ser bueno para nosotros, moralmente bueno, aceptablemente bueno para nosotros, primero que para nadie. Y creo que ahí hacemos muchas las cosas porque deben ser y no porque sentimos que así deben ser. A veces parece que el incumplimiento de las normas, la anomia, tuviera que ver con el alejamiento de la norma a la filosofía de este pueblo. Las normas están basadas en un punto, tendría que hablar más un abogado de este tema, en lo que es la filosofía del derecho, que está vinculada con la filosofía del pueblo que sostiene esas normas. Pareciera que nuestro pueblo, que es el que más conozco yo por lo menos, se ha separado de determinados valores. Y entonces la solución es no cumplir la norma. Así parece. En un ratito después voy a contar cuáles son algunos antivalores, a ver si nos reconocemos en alguno, porque también nosotros lo hablamos, pero también nosotros debiéramos cada uno de nosotros reconocernos en esos antivalores. Bueno, el tema que vamos a poner ahora, porque ya viene el tema musical, que me pasé unos minutitos, pero no importa, es un tema que se llama Malagueña o la Malagueña. En este caso está cantado por Carlos Rivera, que me encantó Carlos Rivera. No lo descubrí hace mucho, sino hace muy poquito horas, diría, y me encantó Carlos Rivera. ¿Y qué pasa? Lo ponemos hoy porque es el día de Andalucía. Creo que en los años 80, creo que Andalucía obtuvo esa autonomía, como región, como tantas otras regiones. Va para todos mis amigos malagueños, esta canción, La Malagueña. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! Debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malagueña! 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 ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña! 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 ¡Ey, casaleroza! Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, no, mira Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, mi hermosa Eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa y cortar los programas del sistema familiar que bloquean tu desarrollo personal. Solicita tu entrevista personal. Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian. 15 40 67 89 99. También en Facebook e Instagram. Pablo Puente, mentor literario. Revisar tus cuentos, tu novela o tu libro técnico o empezar a escribirlos junto a un redactor profesional. Más de 30 años de experiencia al servicio de tu proyecto editorial. Encuentros individuales por Zoom. Infórmate a través de mensaje de WhatsApp 11 36 74 23 78. En Facebook e Instagram, mentor literario. La lectura de La Borra del Café con su sabiduría milenaria hoy te invita a descubrir su magia. Explora tu presente y genera tus perspectivas futuras. Sesiones individuales. Novedad. Ya está disponible el curso 100% online para aprender a percibir e interpretar símbolos desde la borra del café. Cursos cafeomancia arroba gmail.com Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian. 15 40 67 89 99. También en Facebook e Instagram. Bueno, hoy me olvidé de dar, la hora ya no la voy a dar, aunque son las 19 y 20. Pero la temperatura, 23 grados. Lo que pasa es que lo que mata es la humedad hoy, no tanto. La temperie, eso quería decir, no la temperatura. Tenía un profesor cuando estudiaba en el ICER que nos decía que teníamos que decir la temperie. Ya eran los años 80 y no nos parecía como muy adecuado decir la temperie, como que ya había pasado un poco. Bueno, lo recordamos al profesor Marini, Marini, Marini o Marino, ahora entré en la duda. Bueno, nosotros cada 15 días tenemos en nuestro espacio de Humanamente a estas personas divinas, las dos instructoras de yoga, Liz Moreira y Mirta Gutiérrez, que hoy lamentablemente no van a poder estar por Zoom, pero nos mandaron una grabación que habíamos quedado la vez pasada, hace 15 días, que queríamos saber, digamos, cómo empezar con yoga, de qué se trataba un poco para perder ese miedo a veces que uno tiene de empezar alguna actividad nueva para quien aún no ha comenzado con esta práctica. Y es por eso que Liz Moreira nos facilitó este audio que ya lo escuchamos. Buenas tardes, Cristina, Pablo, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar, como quedamos en la entrevista anterior, ¿qué es el yoga que está tan como vigente en este momento y en otros momentos ha sido objeto de una suposición de que solo algunos privilegiados podían practicarlo? En realidad yoga es la unión del cuerpo, el espíritu y el alma. Uno a través de estos tres elementos logra un equilibrio en su ser. Yoga es restringir las modulaciones de la mente a través de ejercicios o asanas que están pensados y elaborados, pero de hace muchísimos años, por personas que lograban el bienestar físico general solamente a través de esto. El yoga incluye alimentación, incluye conocimiento e incluye ejercicio con continuidad y asiduidad. Yoga es la habilidad de mantenerse centrado, según la escuela que nosotras estudiamos, que es el arte de vivir, que funda todos sus conocimientos en Patanjali como uno de los maestros pilares de esta disciplina. Yoga es un ser ecuánime, es la habilidad de mantenerse centrada. Es que los deseos que no se cumplan a nosotros pueden volvernos tristes, con el yoga estos tristes, enojados o agitados. Con el yoga se puede revertir, se puede equilibrar, se puede mantener en una situación de ecuanimidad. También podemos preguntarnos cuál es el propósito de esta actividad o de esta forma de vida. Es frenar las desdichas incluso antes de que lleguen. Es preventivo. El yoga es preventivo y está dado por unas palabras en sánscrito, que es muy común que nos dirijamos en este idioma, que es Eiyan Dukan Anagatam. Esto significa que tenemos la posibilidad de frenar los malestares antes de que ocurran. Entonces eso es maravilloso, es la prevención, es a lo que apuntamos. Continuando con lo que estamos hablando, yoga es unión. Es la unión del cuerpo, la respiración, la mente. Es un estado de armonía en cada nivel de nuestra existencia. Yoga significa unirse con el ser. Cuando uno está en armonía interna, el viaje a través de la vida es más feliz y pleno. ¿Qué más? O sea, como personas, lo que buscamos es eso, es vivir una vida feliz y plena. O sea, es el objetivo único, determinado y a la mano de todos, de cada uno de nosotros, de vivir una vida más feliz y plena. Por eso fundamos con Mirta el sentirnos bien, basados en estos principios. Podemos hablar de los orígenes. Bueno, es antiquísimo, es una de las primeras, empezó a forjarse en las primeras edades de la humanidad. No tiene una edad determinada, pero en ella subyacen profundas reflexiones y estudias de los rishis de la antigua India. El yoga se fundó mucho antes que India, con los vedas, que eran vedas, viene de veedores, que eran los primeros estudiosos de todas las artes referidas al bienestar del cuerpo. Además, podemos contar que yoga es una integración emocional y elevación espiritual con un toque del elemento místico que da un vistazo a algo más allá de toda imaginación. Estos vedas y luego los Upanishad, que son culturas que no fueron escritas, sino que fueron transmitidas por vía oral entre los pueblos de aquella época, antes incluso del sánscrito. Fíjense que el sánscrito es el primer idioma que toma cuerpo a través del yoga, o que el yoga lo toma como su lenguaje. Pero antes estaban los vedas y los Upanishad, que estas civilizaciones lo que hacían era interiorizar todos los conocimientos de sus antepasados y trasladarlos en forma de costumbres, ejercicios, limpiezas del cuerpo, y hacían unos ritos sagrados con flores y con plantas y con frutas. Entonces, la carne nunca fue una opción para las civilizaciones de lo que fue la antigua India y antes. Entonces, estos festejos, estos ritos, tendían a que las divinidades fueran más benévolos con ellos, pero de la forma más sutil y entregando productos de la naturaleza misma. A partir del sánscrito, esto se fue trasladando, y el primer libro que tenemos es el Bhagavad Gita, que nos cuenta un montón de conocimientos a través de una lucha entre dos personajes muy conocidos, que es Kriya y Arjuna. Y a través de estos cantos, porque eran cantos que fueron escritos en sánscrito, a través de estos cantos pudimos tomar conciencia desde qué antiguo es este estilo de vida, para toda la gente de la zona. Bueno, por demás interesante lo que nos estaba contando Liz en este audio, Liz Moreira, y recordarles que las encuentran por Instagram a las dos colaboradoras de este programa, a las dos columnistas, Liz Moreira y Mirta Gutiérrez, las encuentran por Instagram, como les dije, y también por Facebook, pero en el Instagram las encuentran con el nombre de Sentirnos Bien, que es el espacio que ellas dedican y ofrecen a todas las personas que quieran participar de distintas actividades. Lo hacen con calidez, con cordialidad, así que todas las preguntas que le quieran hacer, allí van a estar para tenerlas. Y continuando un poco también con lo que decía Liz, o sea, toda esta cuestión de valores, toda esta cuestión que tiene que ver con el equilibrio, pareciera que en la práctica de algunas disciplinas es muy importante mantener el equilibrio y conocer, porque por ejemplo ellas hablan de las disciplinas hinduistas, o también las disciplinas budistas, todo lo relacionado con Oriente. Y yo creo que, por ejemplo, más allá de que si sos cristiano puedas leer la Biblia, más allá de que si sos musulmán tengas que leer el Corán, si sos judío el Talmud, creo que todos debiéramos leer más o menos o estar informados de algo, de todo, porque en definitiva las culturas son universales. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de humanos universales. Y ya vamos a ver después que hay valores que son universales, aunque no los respetemos en los países en donde esos valores se han desarrollado. Y parece que volvemos a lo mismo. Parece que cada vez que la sociedad o las culturas avanzan, hay un deterioro de aquellos valores que las cimentaron, digamos. O sea, es curioso esto. Bueno, Sábato, en el ensayo, La Resistencia, repito el título porque quien lo quiera leer, es un ensayo, aparte lo promociono diciendo que es breve y muy nutritivo. Habla de esto, de los valores universales, precisamente de volver a los valores universales, de hacer la pausa. Mira, justamente ahora el tema que elegimos para este rato, para este momentito que viene ahora, es para que nos conectemos desde la Tierra con esa luz del cielo, que seguramente todos tenemos alguien, una luz en el cielo, para pensar en este ratito. La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo Fue a volar, no tiene límites Él se adueñó de la luz del cielo Pasará a mirarla una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida de color marfil Brillará para ella sin fin Susurra una flor a la distancia Se escucha su voz con la luz del cielo Todo ruido de pronto se hizo calma Ella lo vio con la luz del cielo Alma de mi alma, tú me has hecho soñar Para siempre te voy a amar En la luna vida te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Soñará cada mañana Verá su amor con la luz del cielo Será su estrella enamorada Y brillará con la luz del cielo Alma de mi alma, te voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Pasará a mirarla una noche de abril Para verla sonreír Una luz bien encendida Una luz encendida de color marfil Brillará para ella sin fin Luz del cielo 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 Alma de mi alma, te voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Luz del cielo Luz del cielo Luz del cielo Qué lindo tema de Marcela Morelo Me encanta, muy lindo tema Vamos a saludar a toda la gente Que nos está escuchando aquí En otras partes del mundo Nos escuchan desde Barcelona Nos escuchan desde Málaga Nos escuchan desde Alemania Y también desde la ciudad de Buenos Aires De provincia de Buenos Aires Y también nos escucha desde San Clemente Nuestra querida amiga Felicitas Que le mando un beso grande Como todos los domingos Pablo ¿Qué es esto de Sábato? Bien, la resistencia ¿Cuál es la resistencia? ¿A qué tenemos que tener resistencia? Bueno, es medio difícil hablar brevemente Del último ensayo de Sábato Pero bueno Más allá de invitar nuevamente a la lectura Digo Sábato empieza Este ensayo hablando Del deslumbramiento de la televisión Así, con palabras puntuales No responsabiliza los contenidos televisivos En gran parte De la decadencia Dice que la televisión Nos encandila Como lo hace la luz Con algunos insectos ¿No? Y las luces también Con otros animales más grandes Y por este camino De decir, bueno La falta de silencio Todo lo que nosotros vemos A veces Los que miran televisión Yo, la verdad que mucho tiempo No le dedico Pero de esto de enaltecer A una persona Porque hizo un escándalo Se va cayendo A los juegos Habla de los juegos Que juegan los niños Que son juegos de destrucción Recordemos que lo hace En el año 2000 ¿No? Habla de las enfermedades Que parece ser Que el universo Nos está bajando Para castigarnos Por nuestra soberbia Repito Hace 20 años Y habla también En gran parte Del daño Que nos ha hecho El avance científico ¿No? El avance científico En sí Lo que ha logrado Es que la máquina Funcione mejor Y pareciera que También que el hombre Funcione peor Entonces Sábato Frente a este panorama Apocalíptico Él dice Evidentemente Yo no me rindo Si no No les estaría hablando Lo que estoy haciendo Es Convidarlos Invitarlos A rebelarnos Contra esto ¿Y cuál es la manera De rebelarnos? Buscar los espacios De silencio Buscar los espacios De reflexión Tratar De pensar Y de practicar Los valores Que él llama Los valores históricos Esos valores Que se fueron perdiendo En el ensayo Él habla De Recuerda su infancia En roja Su madre Esos espacios Donde se podía Conversar Donde uno se podía Sentar a tomar Un mate Y lo contrapone A la urgencia Del tránsito Del trámite A la tentación Dice él Siempre permanente De ver televisión Y de reproducir El zapping En nuestra mente ¿No? La cultura TikTok Todo dura 15 segundos Y por supuesto Que él no conoció El TikTok ¿No? ¿Cierto? Pero bueno Hace 20 años Ya hablaba de esto De esta inmediatez Que nos lleva A resolver lo urgente Y a dejar de lado Lo importante El lugar común Que pongo yo Y por supuesto Sábato no utiliza ¿No? Pero un poco lo hago En la necesidad De abreviar este ensayo Vuelvo a repetir Maravilloso Está en internet En un PDF Que nos mide Más de 67 páginas Y que es Absolutamente Nutritivo E invita Sábato Termina invitando A esta rebelión Una rebelión A lo Gandhi ¿No? Una rebelión En paz Que tiene que ver Con Resaltar Y recuperar Los valores Perdidos ¿Vos sabés que Hablando de esta inmediatez Y de esta urgencia Recuerdo que lo dije También en el principio Cuando empezamos Esta serie De programas De humanamente Cuando hablamos De la pandemia Que pareciera Que la pandemia Nos vino a poner Como un freno Y nos vino a poner Una quietud En todo aquello Que nos estaba yendo Como Y lo conté Varias veces ¿No? Por ejemplo Tener que encontrarme Con una amiga Y decirme Amiga Puedo de 3 a 5 Yo a las 5 Me tengo que ir A otro lado Entonces a las 5 Menos cuarto O 4 y media Terminó la conversación Porque ya estaba Mirando la hora O estábamos las dos Mirando la hora Para ella Yo para que no se fuera tarde La otra para no llegar tarde O eso de tener que programar Todo por un horario Para ir a la casa de este Después de la casa de este Nos vamos a la casa del otro O sea Ese disfrute Me vino este pensamiento nuevamente De pensar esa gente Que vivía O que vive en un pueblo O antes ¿No? Esa cosa más tranquila De andar por la vida Y pareciera que un poco La pandemia nos vino A hacer ese Como decía Sábato Como ese castigo Digamos De querer mostrarnos algo Vos sabés que Dentro de los valores Tenemos la lealtad La verdad La moralidad El orden La tolerancia Todos valores Inclusive por los que se lucha Permanentemente Como la libertad Y que se han luchado Y se sigue luchando ¿No? La igualdad La justicia Como valor Fijate que casi La justicia Como valor Está puesto En la pirámide Casi llegando A lo más alto Y después de la justicia El respeto Como el primer punto Como lo máximo A lo que un ser Puede alcanzar Para considerarse Una persona Con valores Empezamos Por algo chiquitito Empezamos A ser honrados Humildes Tolerantes Y cada vez Vamos subiendo Un poco más Respetamos La justicia Y ahí Empezamos A ser respetuosos Con los otros Y ahí estamos Hablando De verdaderos Valores Universales Todas palabras Para que sirven Para nuestra propia Reflexión Y que bueno Que es lo que invitamos En este programa Humanamente A poder generarse Algunos espacios De reflexión En el silencio Cuando uno se va a dormir O cuando se sienta En el sillón Que no sabe Para qué Dice No estoy haciendo nada Y capaz que está haciendo Mucho Reflexionando ¿No? Para ponerlo En palabras de sábato Entonces invitamos A resistir A resistir Contra un sistema Que propone Cosas que acaso No nos están conviniendo Pacíficamente Vamos a Las chicas De sentirnos bien Nos dejaron otro audio Breve En donde nos explican Qué son Las asanas En yoga A ver Las escuchamos Bueno Cris Pablo Continuando con el tema El yoga Se apoya En asanas Las asanas Son las posturas Normalmente Denominadas Posturas En las cuales El instructor O el profesor De yoga Va a ir guiando Y a medida Que se va avanzando En la práctica Se van Pudiendo lograr Las asanas Con mayor precisión Y Obteniendo El mejor De los resultados ¿No es cierto? Un asana Es una forma En sánscrito Es Estira Sukhanasaram Que es La forma De Entablar La postura En forma Estable Y confortable Esto va acompañando Por una respiración Hay varios tipos De respiraciones Que nosotros Los denominamos Pranayamas Y que van a ayudar Al organismo A Absorber El mayor Beneficio De Estas asanas Que practicaríamos En las clases O que practicamos En las clases La respiración Es fundamental Si tuviéramos Real Conciencia De Los resultados Que trae El manejo De la respiración Acompañadas Con estas asanas Estaríamos todos Haciendo Ejercitándonos Todo el tiempo Para obtener Una sensación De bienestar Constante Las asanas Se dividen De pie Otras Acostadas En Posición Vertical Y otras En posturas Invertidas Estas últimas Son para Practicantes Más avanzados Pero Lo más importante Es que antes De la clase Tenemos que tener Unos 10 o 15 minutos De aclimatación Con una respiración Profunda Focalizando Los objetivos Tomando Conciencia De Que nuestra mente Tiene que estar En calma Y así poder Continuar Con la clase La cual Se desarrolla A través de varios ejercicios Guiados por profesores Y termina Con una Una etapa Denominada Nidra Que es Donde se descansa Se relaja En su totalidad Del organismo Y son unos 15 minutos Aproximadamente Donde se absorbe La totalidad De los beneficios De la clase Así que bueno Están invitados Les dejamos Nuestro instagram Déjenos sus teléfonos Y los unimos Al grupo En donde Realizamos clases En forma gratuita Y realizamos Los ajustes Que necesiten El yoga Es para todos Así que No perdérselo Que sigan bien Jeb Gurudev Bueno Muchas gracias A las chicas De sentirse bien Liz Moreira Sentirnos bien Perdón Y Mirta Gutiérrez Miren Antes de ir al tema Musical Les voy a decir algo Saben cuáles son Antivalores Por ejemplo Como para dejarles Algunos Por si les suena Alguno Y podemos Reflexionar Sobre ellos La intolerancia La injusticia La negligencia La altanería La soberbia La falta de modales De una gran lista Porque hay como 40 Como más importantes También la corrupción La parcialidad La inflexibilidad Entonces Algunas de estas actitudes Tenemos que ver Si las tenemos nosotros Que seguro tenemos Todos Tenemos De todo Y ahora nos vamos Con un tema musical Que Yo sé Pablo Que vos sos amante De una música Un poco más No te voy a decir Ni elevada Ni culta Ni nada Pero a nosotras Nos gusta esto Que vamos a escuchar ahora Y especialmente A Melisa Y a Adriana Que han elegido Este tema Para que yo ponga Hoy en este programa Adelante Gracias a ti Hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de cruzar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, boca de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro Y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él Le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos Mis besos escondes Recuerdas las noches de amor que te di Tengo tanta sed de ti El árbol genealógico contiene mensajes ancestrales del árbol familiar Dinámica del árbol genealógico Es un modelo terapéutico que permite disminuir conflictos Aceptar, sanar, reparar y cortar los programas del sistema familiar Que bloquean tu desarrollo personal Solicita tu entrevista personal Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian 15 40 67 89 99 También en Facebook e Instagram Pablo Puente Mentor literario Revisar tus cuentos Tu novela o tu libro técnico O empezar a escribirlos junto a un redactor profesional Más de 30 años de experiencia al servicio de tu proyecto editorial Encuentros individuales por Zoom Informate a través de mensaje de WhatsApp 11 36 74 23 78 En Facebook e Instagram Mentor literario La lectura de la borra del café con su sabiduría milenaria Hoy te invita a descubrir su magia Explora tu presente y genera tus perspectivas futuras Sesiones individuales Novedad Ya está disponible el curso 100% online Para aprender a percibir e interpretar símbolos desde la borra del café Cursos cafeomancia Arroba gmail.com Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian 15 40 67 89 99 También en Facebook e Instagram Aquí estamos en el último domingo del mes de febrero Empieza el mes de marzo El mejor mes para mí del año ¿Por qué? Bueno, por varias cosas No las voy a revelar ni develar Pablo, ¿qué hay de recomendación para leer? Porque, a ver, que estamos empezando pronto Va a empezar el otoño Y yo creo que vamos a dejar ya de tanto paseo Creo que ya nos vamos a tener que empezar a meter un poquitito más adentro Y siempre una lecturita viene bien Aparte, para lo que hay que ver a veces, mejor que nos pongamos un poco a leer ¿Qué recomendación tenés? Esta semana les recomiendo un cuento de Julio Cortázar Que se llama La Isla al Mediodía La Isla al Mediodía cuenta la historia de Marini Un auxiliar de vuelo Que es las personas que cumplen la misma función Una azafata con las bandejas y demás En la línea Roma-Terán Bueno, y a través de la ventanilla del avión donde trabaja Ve una isla Y ahí el cuento Léanlo, es un cuento breve, nutritivo Se los recomiendo ¿Lo podemos encontrar fácilmente? Lo pueden encontrar Si calculo que en internet está No me consta, digamos, como el ensayo de Sabato que sí está Y también está en una lectura maravillosa de Quique Pessoa Al que lo quiera escuchar Con esa voz maravillosa Sí, sí, sí Sí, muy bien Bueno, y ahora sí llega el momento Primero vamos a saludar y agradecerle A Tere Mármol Zapata Que ha estado con nosotros dos fines de semana Y que ya va a volver a sus actividades habituales Y va a llegar Yamila Rodríguez otra vez con nosotros Pero nos gustó que fueras nuestra compañera en estos dos programas Y trataremos de estar en algún momento en que sea tu horario Para poder compartir más tiempo contigo Bueno, y nos vamos a la... Hoy entonces está destinado el mensaje de Los Ángeles a Tere Pero obvio que va para todos Pero digamos como primera, sí, a Tere A ver si te va a Tere esto, eh Te lo voy a elegir yo las cartas Vos sabés que mi energía es... Impresión Depende con el ánimo, pero sí Está bueno Muy bien Ese es el mensajito Y ojo porque acá, acá sale el angelito Mira, te lo estoy mostrando bien A la gente también, eh Vamos que es el mensaje para Tere Pero es para todos Muy bien A ver qué salió Qué salió Ay, mira qué lindo angelito Lo podés mostrar, Pablo Acá cada uno tiene su Tere Mira, Pablo, haber llegado a esta instancia en la que te pongo Es un angelito verde De pollerita verde Muy bien, gracias, Pablo Los angelitos de pollera verde Lo que hacen es nos invitan a concretar cosas La otra vez creo que era de pollerita naranja Que era como más energético Acá, Tere, tenés que concretar Vos y todos los demás ¿Y qué dice el ángel? Leo Yo soy el ángel elegido por ti Por mí, da igual Para despertar tu corazón, Tere Vive con pasión Y comprometete profundamente con lo que amas Va para todos Hoy el cielo te regala lo que te hace falta Transmutación y cambio O sea, que a partir de esta semana Todos estamos en la transmutación y el cambio Todos, todo el mundo va a andar Si bien, si ven gente que esta semana está cambiando Es porque escuchó este programa humanamente Bueno, creo que ya estamos sobre la hora Si no me equivoco Pablo, te queremos agradecer tu presencia en este programa No, al contrario Saludar a todos nuestros oyentes Que cada vez son más Que cada vez nos acompañan desde las redes Y pedirles por favor Si pueden, cuando lo ponemos en Ahí, está en el YouTube Y cuando sale en la página Si lo pueden compartir Porque de esa manera Nos están ayudando a difundir Nuestro programa Que se llama Humanamente Radio Hasta el próximo domingo Mes de marzo Que lo empezamos aquí Los domingos a las 19 horas Gracias Pablo Gracias a vos Un placer Hasta la semana próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!